muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de last dayonard y ya pasaron creo que dos días desde que les traje el vídeo este de incursionando en esta nueva zona de farming y bueno y ahora ya quería directamente pues traerles a ver lo que sería ya el método con el que me voy a quedar aquí para farmear que me pareció bastante bueno la verdad bueno entramos al mapa y como vamos a ver lo primero que nos encontramos es que estoy sucio y la verdad que vale madres da lo mismo si estamos sucios o no porque es más de hecho creo que incluso si estamos sucios es mejor vamos a ver qué tenemos por aquí que no me ataquen apenas centro porque es algo que suele pasar apenas en atrás en toda la cara los escupidores ahí como pueden ver sí pero bueno no me dejaron guardar ahí lo que quería entonces lo que vamos a hacer claro es porque estamos sucios vamos a usar la típica que usábamos en la zona roja antes y vamos a empezar a juntarlos de modo de que ellos se peguen solos no eso es lo primero que vamos a hacer porque en realidad no hay tantos zombies o sea se puede usar esta técnica tranquilamente porque no hay tanto son perfecto la verdad que se van a matar muy rápido yo sé que parecen que parece que son muchos pero no bueno que de hecho creo que son más de los que hay habitualmente y haciendo una preliminatoria y ahí en la que empiezan a atacarlos los zorondos se van a cargar la mayor cantidad es importante que hagamos esto al principio lo antes posible no por el tema de que aquí los bots son muy muy agresivos muy agresivos en el tema de que salen muy seguido no pues por un lado y por el otro porque traen armas modificadas están op son son pay to win ahí perfecto como pueden ver ya prácticamente está todo muerto vamos a hacer acá un poco de daño con nuestra vieja y confiable ahí sácate ahí nos viene un lobo ustedes saben que yo no puedo ir a farmear y que no me vengo un lobo porque eso es algo que tiene que pasar ahí yo creo que este ya se va a morir perfecto ya te tenés que morir macho ahí y bueno ya está todo muerto entonces lo primero que vamos a hacer una vez que esté todo muerto es curarnos vamos a buscar la moto y vamos directamente acá a la moto ah no no eso perdón me equivoqué nos vamos a equipar el arma y nos vamos a equipar las vendas ¿por qué el arma y las vendas? pues porque los muy putos cabrones de los bots vienen OP como les digo vienen OP entonces acá lo que vamos a hacer es recoger todo esto para que no tengamos tantos puntos rojos no vamos a ver qué es lo que recogemos simplemente concha es algo que no tienen que hacer porque esa chaval es oro ahí perfecto vamos a recoger todo perfecto y como les digo ya en la que podamos meter eso en algún lado lo que no nos sirve lo meteremos vamos a venir aquí vamos a ir contando vallas también ya que estamos vamos a picar esto ya saben que aquí dan bauzita como pueden ver eliminaron los zombies fue súper fácil solo me llevó 20 de comida y menos de la mitad de una de estas ropas reforzadas ustedes pueden traer mi inventario está lleno estoy en la mierda ustedes pueden traer ropa SWAT reciclada ropa táctica reciclada cualquier ropa reciclada vamos a ver qué es lo que hay aquí y ya de paso metemos aquí las sogas y esas cosas que nos dieron que la verdad un poco valen a ver qué nos dieron esto soga esto lo voy a dejar yo creo que ahí está y nos vamos a llevar la comida como les digo es muy importante que por ahí si vienen con ropa media malilla porque se puede obviamente venir con ropa malilla es que no interactúen mucho con los cofres no interactúen mucho con el menú traten de estar todo el tiempo viendo el mapa porque los bots de verdad son muy agresivos o sea como pudieron ver seguramente en el video anterior que subí era una cosa que me descuidaba dos segundos y un bot ya me estaba pegando de hecho me parece extraño que a 4 minutos de este gameplay no estén viniendo bots a tocar los huevos de igual de todas formas los estoy esperando o sea tengo una pistola ahí lista en la que vengan les voy a partir la madre tengo las vendas que curan un montón recogiendo esto recogiendo esto y seguimos no hay espacio para zanahorias joder ahí viene un bot ahí viene un bot no o sea ay no no es un bot es uno de estos así que vamos a ahí nos cambiamos de arma súper rápido que mal que mal porque de hecho los bots aquí traen muchísima ropa de invierno y la verdad que eso nos viene bastante bien ahí perfecto la ropa de invierno nos viene muy bien entonces una vez que ahí estamos en la mierda una vez que ya matamos a todos los zombies y eliminamos sepan que nunca vamos a estar 100% a salvo aquí ¿no? porque claro está esto de que los los bots nos van a partir la madre en la que puedan pero sí que ahora estamos un poquito más a salvo ¿no? y lo que vamos a hacer directamente es ahí no la puedo usar porque necesito ponerlo en algún sitio joder a ver ¿dónde hay un cofre aquí? vamos a meter todo esto ahí la mochila no tiene que estar en uso para poder cambiarla ahora nos vamos a equipar esta mochila y de verdad les digo que tienen que ser muy muy otra arma por las dudas joder que estás agarrando deben ser muy muy cuidadosos ahora aquí la zona si bien es amarilla y es una zona sencilla joder ahí viene un bot ah no eso perdón eso ya veo que en todo el gameplay no viene un bot la verdad y yo estoy cada que veo un punto rojo diciendo que viene un bot y no ahí está nos vamos a equipar esto y aquí volvemos a agarrar lo que sería esto 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 y esto y esto perfecto como les decía si bien la zona es amarilla y no tiene gran riesgo si que vendría muy mal que venga un bot nos parta la madre y perdamos la mochila la mochila las armas que tengamos todas esas cosas entonces para venir a farmear aquí lo primero que tenemos que traer son tres o dos con dos con dos viene bien dos hachas de estas tier 2 ¿no? de nivel 2 como quieran ustedes decirle puta que hay un zombie pensé que había traído todo ¿no? pero bueno se ve que no hay un zombie ahí al lado de una caja pero bueno entonces primeramente lo que venimos a esta zona a buscar es roble o sea que vamos a primero farmearnos todos roble eso es lo importante luego nos vamos a llevar un poquito de bauxita y como objetivo terciario vendría a ser nos vamos a estar llevando las pieles ¿no? las pieles de joder ah eso es un zombie eso es un zombie las pieles de estos ¿cómo se llaman? de los zorros ¿no? para hacer más trajes de invierno ahí perfecto podemos ver que estamos un poco heridos nos curamos y nos pasó liberamos un espacio entonces vamos a ver que hay aquí tenemos suerte y nos dan una armilla cuerpo a cuerpo vendría de lujo no vamos a seguir picando picando hay que talar hay que talar hijo como les digo no tiene mucha ciencia la verdad es que vamos es una zona amarilla no es que sea muy complicado pero si me parecía que había algunos tips que les podía dar como lo de eliminar a los zombies de esa forma lo de traer dos hachas yo la primera vez traje cuatro y me las tuve que meter por detrás la verdad porque eran muchas con dos ya alcanza yo en este caso traje dos y media porque claro si traía una y media me quedaba corto entonces bueno traje dos y media y me llevaré una o una o la mitad de una como pueden ver dan mucha bauxita dan mucha bauxita aquí creo que incluso más que en la zona roja así que pueden venir aquí y matar los pajarillos de un tiro vamos a seguir dando vueltas por aquí yo creo que deben quedar dos o tres árboles más y ya no deben quedar más ahora vamos a ver otro otro tip bastante importante y no viene en bote estamos en la mierda no viene en bote voy a quedar como un mentiroso por suerte ya vieron el otro vídeo espero si no lo vieron vayan a verlo la primera vez que vine a formir aquí porque era tremendo la agresividad de los botes una cosa increíble aquí tenemos el último cofre puede que esté sonando mal tengo la voz media tomada estuve fuera hoy la verdad estuve hablando mucho hablar me encanta estuve hablando mucho y ahora también estoy hablando entonces de a poco como que la voz se me va cansando y aquí tenemos esto me quedé sin picos joder esa no me la vi venir vamos a ver si hay más aquí porque claro está que de estos me había olvidado pues no no hay más o sea que bueno la vieja y confiable contra el orondo ustedes saben que no le voy a disparar ni de cojones la verdad porque no me gusta mi andar gastando la verdad armas en algo que no sean los bots así que será la vieja y confiable contra el orondo y tarde o temprano lo matará creo yo ahí perfecto joder es un lobo es un lobo me asusté como les digo no puede ser un gameplay mío de las de ganar sin lobos porque ustedes saben que los lobos son como mis némesis los lobos ahí está estamos a 7 golpes ya te vas a caer cabrón listo y que tenemos algunas telas perfecto lo que vamos a hacer es craftear aquí y vamos a curarnos un poco ahí está así estamos curados terminamos acá con esto y vamos a tener que crearnos otro pico claro está que no vino ningún bot para robarle para robarle su pico y como quedaron todavía bastantes minas la verdad que yo creo que sí que es recomendable crear otro pico bueno ahora que ya tenemos toda la zona o sea lo que sería todo el roble limpio por así decirlo uy hay otro cofre aquí a ver a ver chanarán cintas la verdad nunca están demás un par de cintas y ahora sí ya tenemos todo el roble tenemos abierto todos los cofres ahí viene un bot no eso es un bot hijo de su madre no vienen no vienen los bots no quieren ahí no quieren darme la razón cuando yo dije que estaban agresivos se pusieron timidongos listo muerto tendrá tela sí perfecto acá está la tela se juntaron un par más de estas me faltaría una piedra y un tronco y me creo otro pico a ver aquí tenemos el tronco aquí tenemos una piedra perfecto entonces algo que vamos a hacer es enseguida venir aquí obviamente a resguardar el roble el hacha ya no la vamos a usar joder ahí vino ahí vino el cabrón nos vamos a nos vamos a curar y la verdad que yo no sé si va a entrar así porque tiene un machete deja deja de gastar mi futuro machete cabrón madre mía damelo papi damelo estos pantalones nos los llevamos porque los podemos mejorar a armadura reforzada y ahora sí vamos a equiparnos esto aquí vamos a terminar de consumir esto nos consumimos esto perfecto era cuestión de entrar a la cosa y para que vengan acá los zombies a tocar los juegos bueno nos faltaría entonces una madera si no me equivoco una madera una madera una madera donde tenemos una madera escasea la madera tirada en el suelo nosotros están ahí en plena algarabía yendo de aquí para allá y no saben lo que les espera si si aquí tenemos una madera en vista de que no hay más madera lo que vamos a hacer directamente es crear un hacha para perfecto oh joder nos quedó un roble acá oh voy a tener que volver a buscar el que odioso voy a tener que volver a buscar el hacha porque la dejé allá lo bueno es que acá por acá había una piedra si no me equivoco y esa la vamos a necesitar aquí está perfecto que buena memoria ahí nos llevamos el hacha de nuevo ay que ganas de meterle un tirito que tengo al ciervo ese aquí tenemos otra nos faltaría una me estaba pasando me estaba pasando me estoy quedando dormido chavales despiertenme tírenme agua listo ahora sí ya tenemos todo nos faltaría una piedrita que si la encontramos por aquí estaría genial una piedrita aquí está perfecto y ahora sí nos podemos craftear el pico este y ya que estamos vamos a picar aquí vamos a llevar eso así liberamos espacio vamos a ir con nuestra pistola mira láser la mira apuntando al suelo ahí se ve súper chula mira láser entonces ahora sí vamos a aguantar esto como ven casi siempre nos llevamos alrededor de eso tres este lo que serían tres tres treinta robles bastante bien oye esa sierra esa sierra estaba dura mi hijo vamos a usar ahí para acá está la sierra esto también lo podemos mejorar esto lo podemos mejorar y esto lo podemos mejorar siempre vamos a llevarnos no esas cosillas que podemos mejorar no porque nos van a ser bastante útil la verdad vamos a ir liberando espacio comiéndonos esto eliminar eliminar y yo creo que esas también las voy a eliminar vamos a terminar de buscar el hierro y las vendas esas perdón las telas que me quedaron también las voy a eliminar lo que vamos a hacer ahora es poner dividir esto acá dividir y vamos a ver en automático para que vaya solo a buscar el hierro mientras yo descanso un poquito los dedos porque los tengo cansados los dedos ahí terminamos con esto vamos a echar un vistazo aquí la verdad que no necesito más madera o sea que eso también lo voy a tirar ya me creé otra ah no no me creé otra vieja confiable me tengo que crear una hora porque ¿qué es de la vida sin una vieja confiable? no vamos a poner esto acá y ahí le vamos a dar a crear una vieja confiable es más ahí no tengo por eso por eso no me la creé dividir ahora vamos a talar un árbol de los normales que por cierto ya no hay más ya no hay más perfecto por cierto debería talar árboles de los normales y llevármelos a mi casa porque no tengo ustedes dirán dicta tú eres el acaudalado ¿cómo que no tienes? no tengo macho soy pobre entonces ahora sí vamos a ver dónde dejamos esta creamos la vieja confiable y dejamos esto no lo vamos a usar esto no lo vamos a usar esto no lo vamos a usar la última después nos lo equiparemos vamos a dejar el arma ahí lista por si hay que matar a alguien y ahora vamos a usar el yo recuerdan que les mostré el truquillo entre comillas de cómo hacer para matar a la fauna estando sucio ¿no? que corría ni en la que daban el zig zag lo mataban pero este sujeto ¿no? se lleva los aplausos porque me dijo que pruebe este truquillo y lo probé y la verdad que sirvió nos equipamos la vieja confiable ¿no? o cualquier arma que ustedes quieran usar y hacemos lo mismo le damos ahí concha le damos ahí y tenemos que estar atentos bueno ya la abordeamos ya la abordeamos tenemos que estar atentos ahí a la concha lo voy a explicar primero cuando esté por acertar el golpe que nosotros vemos que el muñeco empieza la animación de tirar la lanza hacia atrás la vieja confiable lo que tenemos que hacer es agacharnos y por alguna extraña razón el juego va a interpretar que estamos dando un golpe en sigilo entonces como pueden ver ahí vamos a esperar a que dé la vuelta y ahí me agacho como pueden ver y le quité 30 no sé si lo alcanzaron a ver vamos a buscarlo a ese zorro creo que es aquel que huye desfavorido porque como pueden ver tenía 50 le quité 30 ¿no? ahí nos agachamos es más ni siquiera hace la animación de pegarle la verdad que este truco es un trucazo es un trucazo la verdad porque con la lanza la verdad que era bastante tedioso sacarle de a 10 a los enemigos así que te dejo un saludito muy especial por este super truco que nos que nos dejaste acá ahí nos agachamos como ven y por arte de magia le pega es increíble la verdad me parece uno de actualmente de los ahí es que lo mejor porque el sujeto se agacha y es como que le pega con la mirada ¿no? ahí como que de la nada sácate 30 de daño nosotros lo matamos de dos golpes así que viene bien les digo que es de los mejores trucos o bugs que hay en la actualidad para farmear ¿no? me parece en la vez en la que le agarren la mano van a poder hacerlo así como yo super veloz sácate ese no me salió ese no me salió ese no me salió no todos pueden salir no obviamente no todos pueden salir perfecto soy un ser humano ahí me agaché antes ahí y ya está eso me pasa por agrandarme mucho al principio bueno creo que quedan estos dos ahí sentate y queda este ciervo de acá ah no también es un zorro perfecto pégale mijo joder ahí está muerto creo que ya no queda nada entonces en el caso de que no quede nada lo que yo voy a hacer es llevarme las semillas no obviamente aquí le damos al automático y que siga buscando semillas hoy me voy a sentar porque ustedes saben que yo grabo acostado y eso está difícil perfecto bueno como pueden ver va a quedar aproximadamente un gameplay de 20 minutos en el que se explica muy bien como pasarse sin ningún riesgo como pueden ver vamos que no nos vinieron la verdad bots con armas modificadas pero bueno si hubiesen venido estábamos listos ahí con nuestra pistola para partirles la madre nos vinieron solamente dos bots de los cuales nos llevamos un machete casi por la mitad y una sierra por la mitad o sea que bastante bien y no nos vamos a llevar mucho más la verdad o sea si podemos llevarnos aunque sea unas 10 semillas mínimamente esto lo vamos a poner ahí y luego vamos a revisar los cofres a ver que más nos podríamos llevar de materiales porque podría ponerme a talar árboles y llevarme podría eh la verdad que podría y llevarme un poco de madera de pino porque posta que no tengo nada no tengo ni una madera de pino o sea tuve que que agarrar y reciclar una que estaba ahí usando no lo que te estás haciendo se está llevando la madera de pino a toda costa tuve que reciclar una que tenía ahí para para poder crear esta esta cosilla que me traje perdón ah no eso es de otra cosa perdón una pala es de otra cosa del evento de los traficantes que tengo que ir ahora estoy mal estoy mal tal vez deje la cinta porque vamos me hace falta pero tampoco tanto bueno en realidad la madera tampoco me hace falta mucho en este caso como pueden ver que tengo pocos espacios lo que vamos a hacer obviamente es dejar la vieja confiable vamos a intercambiarla por esta arma y la vamos a destruir me sabe mal ustedes saben que a mi me sabe muy mal destruir una vieja y confiable me sabe muy mal destruir la vieja y confiable porque como yo y la vieja y confiable somos como muy amigos ustedes saben que la hemos usado un montón en el bunker cuando estaba el bug era como yo y la vieja y confiable tal vez ustedes que se vieron en el video del bug y fueron a hacerlo se sentían como sincronizados con la vieja y confiable pero yo que fui de los pioneros en ese bug la verdad que era como la vieja y confiable con toda mi alma ay 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 que estas haciendo muchacho que estas haciendo muchacho que estas haciendo muchacho quiero llevarme la verdad un poco mas entonces lo que voy a hacer es que no habia mas madera la verdad soy una puta rata miren lo que voy a hacer voy a revisarme todo el mapa a ver si habia madera tirada por ah pero si seré subnormal si tengo un monton de madera de la que acabo de tablar soy un subnormal ya lo se quiere hacer pis ahora quieres hacer pis macho estamos aqui al pie del cañon yo no recomendaria hacer pis en este momento lo hizo solo lo hizo solo le chupo un huevo mi orden y lo hizo solo bueno por suerte no pasa nada entonces ponemos joder ponemos esto aqui y nos creamos otra chuela y seguimos no 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 seguimos en plan ahi ahi consiguiendo un poco mas de madera no macho nadie te dijo que agarres esto no macho asi que bueno aqui tienes el video tutorial de como farmear en esta zona y como les digo por ahi no no vinieron muchos bots armados hasta las bolas pero si vinieron alguno que otro y ya se darán una idea de que es lo que tienen que hacer si vienen armados hasta las bolas pues disparenle mijo no vengan la verdad no vengan si no tienen armas de fuego porque otra cosa que no mencioné es que los bots aqui no se van nosotros acostumbrados a que si nos venia un bot saliamos del mapa y volvemos a entrar y el bot ya no estaba pues aqui que hizo aqui eso ya no ocurre aqui si salimos y volvemos a entrar el bot nos estará esperando viene ahi campeando apuntándonos a nuestra cara entonces por ahi no les recomiendo que que hagan eso de salir y entrar osea si hagan eso de salir y entrar pero no vengan la verdad si no tienen armas porque no no van a tener como defenderse la verdad de los bots saben que los bots vienen con machetes con sierras vienen con armas contundentes lo que vamos a hacer aqui es dejar uno de estos paquetes y lo vamos a dar aqui otra vez joder macho divide luego la porque vamos a hacer eso porque ese paquete luego lo vamos a reemplazar con por el hacha no nos vamos a llevar el hacha sino que nos vamos a llevar un paquete a ver bueno siendo que hayan mas arboles porque ahora me la veo venir que no hay mas arboles estoy en la mierda entonces estamos llevando aqui las ultimas ahi hay otro arbol perfecto igual si le queda bastante a la chuela esta listo ya no hay mas nada se dio lo que se daba venimos aqui aqui no era creo que era este cofre joder que cofre era este se me pasa por andar arrascando cosas por ahi ahi esta perfecto entonces ahi y asi nos vamos la verdad me sabe mal me voy a llevar bueno vamos que cables tengo un monton le voy a dar ahi el ultimo automático y me llevaré las vallas la verdad no tengo ganas de buscar todos los otros cofres entonces como ultimo consejo el ultimo que les puedo dar es en el caso de que les vengan los bots y ustedes tengan que escapar por algun motivo sepan que donde esta la moto cuando nosotros entramos al mapa donde esta la moto va a ser nuestro punto de spawn entonces sepan que siempre que ustedes se salgan del mapa y vuelvan a entrar van a spawnear ahi por ende lo que tendriamos que hacer es si nos viene el bot ir hasta la otra punta del mapa osea donde esta la moto no el otro extremo y tratar de estando ahi eso me esta volviendo esto por eso y aqui que mas podria dejar la verdad que no dejaria nada mas todo lo que veo aqui me sirve asi que asi nos vamos entonces lo que hariamos es dejar el bot en aquella punta no y para cuando el vuelva nosotros lo estariamos esperando asi que bueno ya vale esto ha sido todo en esta especie de guia de como farmear aqui en esta zona lo que se vendra seguramente sea en la ultima que dice pero te agradezco si te agradezco mucho bueno alguien se suscribió la verdad uy joder voy a tener que caminar mierda voy a tener que irme hasta mi casa corriendo yo que soy una jodida rata correr ay que les estaba diciendo ah de que el siguiente video sera no en la zona de nieve porque todavia no quiero ir ahi porque ando con poco de tiempo me sale el barco me sale todo junto ahora voy a ver como hago todo la verdad pero si sera en la zona roja que se consigue muchisimo roble ahi asi que bueno ya vanles hasta aqui me voy a ir a grabar el video este de la moto ustedes ya saben que yo los eventos de la moto los grabo todos asi que bueno poco mas que decir los dejo en el panda les mando un saludito a todos y muchisimas gracias de paso a aquellos que me saludaron por mi cumpleaños les agradezco un monton asi que ahora si sin mas que decir los dejo en el panda i got bros en el panda ¡Suscríbete!